Hola, LinkedIn nos ha vuelto a sorprender con tres tipos de publicidad nueva dentro del canal. Tres modelos de anuncios para que puedas alcanzar a tu cliente objetivo y seguir tu estrategia con él en la red B2B. Vemos que tres tipos de ads nos ha creado LinkedIn. Mi nombre es Juanjo Amengual, este es un canal de marketing, puedes suscribirte aquí y vamos directamente a ver que tres tipos de anuncio, el de following, el de follower de empresa, el de spotlight y el interesantísimo anuncio de contenido para si eres una empresa cuyos clientes son otras empresas, llegues a tu cliente potencial y consigas vender. La personalización, esta es una de las principales características de la nueva publicidad dinámica de LinkedIn. Así se llama, LinkedIn Publicidad Dinámica o LinkedIn Dynamic Ads. Permite conectar con prospectos del cliente objetivo con publicidad personalizada a cada target, o sea, al target o al cliente objetivo que nosotros le digamos. LinkedIn ha presentado este nuevo modelo de publicidad dinámica, Dynamic Ads, y que permite, dicen, construir relaciones más profundas con la audiencia, automatizando la publicidad con la información de cada miembro de LinkedIn. De ahí, la personalización. Este tipo de publicidad lo que hace al final es que puede personalizar la creatividad según el perfil y los detalles del cliente, o sea, el nombre, la empresa, trabajo, posición, de manera que capta más la atención. Estás de acuerdo en que si yo digo, oye, Pepe, clic aquí, es mucho mejor que haz clic aquí, con lo cual personalizamos eso. Dice, dice LinkedIn que con este tipo de publicidad, ya disponible en España por lo menos y en el resto del mundo, creo que también se puede conseguir hasta el doble de clics. El proceso es muy fácil, solo necesitas escribir, bueno, primero tener una cuenta en LinkedIn a través de perfil de empresa, solo necesitas escribir el anuncio, poner la creatividad en el proceso que te sigue hacerlo, y luego LinkedIn directamente se encarga automáticamente de personalizar la campaña para cada tipo de perfil. Con lo cual, si tú quieres llegar a directivos de Madrid de empresas de agroalimentación, él te va diciendo, te va personalizando la publicidad a querido Pepe, querido José, querido Andrés, según si has puesto o no el campo nombre en este anuncio. Y no vas a hacer un anuncio para cada uno de ellos, sino un solo anuncio y él personaliza. Bueno, en definitiva, hay tres tipos de formatos o publicidad de seguimiento. Los formatos son, en primer lugar, los apps de seguimiento o followers. Están para construir awareness, reconocimiento de marca, participación, o sea, engagement y hacer que nuestra audiencia nos siga nuestra página de empresa. Ese es el objetivo, que nos siga por fin a la página de empresa. El segundo tipo de anuncio, los spotlights ads, permite a los anunciantes enseñar los productos, los servicios, los eventos, etc. Y cuando los potenciales clientes hacen clic en el anuncio, se van a la landing page que nosotros hemos puesto, o sea, a la página donde queremos que aterricen para comprar ese servicio o información o lo que haga falta. Y el tercer tipo de anuncio en LinkedIn, novedoso entre comillas, es el anuncio de contenido, mediante el cual lo realmente novedoso es que pone la foto del autor en la creatividad, con lo cual, dice LinkedIn, y afirmo yo y sostengo, se humaniza muchísimo más el anuncio y se enseña que detrás de ese contenido hay una persona en concreto que eres tú o tu empresa. En este tipo de anuncios se pueden, como digo, realizar a través de la cuenta de empresa publicitaria de la empresa de ads de publicidad en LinkedIn. Nada, solo falta encajar esto dentro de tu estrategia y tácticamente llegar a conseguir muchos más leads, prospectos, más ventas, más visitas y mucho más marketing. Vamos a ver en qué nos sorprende más LinkedIn, que está haciendo un montón de novedades y creando muchísimas más cosas. Lo puedes ver en este canal, en plan de enfoque, puedes suscribirte o en plandeenfoque.es y estar al día en temas de marketing y, por supuesto, también de LinkedIn. Un saludo, te fijas un poco en esto y estar al día aquí en este canal. Nos vemos. Hasta luego. Chao.